O lo maté con la glock Sí, glock ¿Cómo es tan preciso el helicóptero? Dime, ¿cómo puede ser tan preciso? Ya, es que voy helicóptero, mam ¿Dónde ponenme? Ponenme Allá va la extracción Prepárense para la extracción, muchachos Chabó el micrófono, me voy a sentar como a shockw Te animo, güey Te animo, güey Te animo Entra, 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 rabia, rabia, rabia No, lo quiero Está en la chubucha, güey Con 12, con 12, bien, con 12, bien ¿Qué? ¿Qué pasó? De repetición, porque el encontro no lo maté ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aguien me puede decir que no lo pasó? ¿Cómo cuando íbamos ligando? ¿Qué fue? ¿Cómo? ¿Cómo?